Hola, mi nombre es Laura Sofía Sáenz Álvarez, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Santo Tomás seccional Tunja y hoy vengo a contarles un poco con respecto a mi experiencia del programa PILA Virtual. Yo cursé la materia de investigación de mercados en la Universidad de Colima en México y la verdad es que desde el inicio fue una experiencia completamente enriquecedora. La universidad nos hizo una bienvenida virtual a todos aquellos que veníamos del Grupo PILA, de todos los países y la verdad es que fue algo muy chévere, nos hicieron muchas actividades, conocimos mucho con respecto a la cultura, las costumbres de México, de Colima y demás, conocimos a todas las personas detrás de este programa y la verdad nos dio la posibilidad de sentirnos integrados también. Todos los que veníamos del Grupo PILA, de todos los países, creamos un grupo en el cual nos pudimos conocer, supimos con quién estaríamos viendo nuestras materias. Personalmente conocí a personas que veían conmigo investigación de mercados a dos chicas de Argentina y uno de Estados Unidos y la verdad es que son personas maravillosas. En cuanto a la gente de México, siento que son muy amables, siempre estuvieron dispuestos a ayudar, aclarar tus dudas, cuando no entendías algo, cuando necesitabas ayuda, siempre estaban ahí. Desde el primer día fueron muy amables y tuve un maestro completamente asombroso. La verdad es que siempre buscó la manera de ayudarnos, de hacernos sentir bien en ese grupo y la verdad sus clases fueron muy interactivas. Fue también muy chévere entender cómo la forma en la que ellos se evalúan, realizan sus clases y aunque sea de una forma virtual, fue algo muy enriquecedor. Finalmente sólo puedo agradecer a la Universidad Santo Tomás por esta oportunidad, también porque esto, la virtualidad ha sido un poco difícil para todos y de cierta forma la universidad y las demás universidades que están vinculadas con el programa Pira Virtual, hacen lo posible porque los estudiantes podamos, así sea electrónicamente, conocer un poco más de distintas culturas, a distintas personas y la verdad es que repetiría esta experiencia una y mil veces más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.